Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Hoy vamos a conversar sobre un aspecto fundamental. El liderazgo. Todos somos líderes. Abre los ojos. Todos somos líderes. Y es necesario también aprender a identificar a un verdadero líder. Por cierto, hoy está con nosotros uno de ellos. El economista Raúl de Nóbrega. Bienvenido Raúl, la gerencia para todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Felicidades a mi colega, economista y locutor también, Rafael Nieves, de Gerencia para Todos. Siempre escucho tu micro, muy interesante. Mira Raúl, hoy queremos que nos ayudes a hablar sobre el liderazgo. Sobre todo aquellas personas que quieren convertirse en emprendedores. O que quieren iniciar cualquier tipo de negocio. O que quieren ser líderes en su familia. ¿Cuáles consideras tú que son las características de un verdadero líder? Yo acostumbro decir que hay solo y apenas un elemento fundamental para ser líder. Son los seguidores. Claro, pero ¿cómo los logras? Esos seguidores los logras a través de un objetivo bien claro y definido. Y de un proceso que sea lo suficientemente convincente para sensibilizar a esas personas que vayan contigo. Y no detrás de ti. Antes de ser líder tienes que ser un buen seguidor. Y ese seguidor, él sí va junto a o detrás de un conjunto de objetivos, de metas bien definidas, bien estratégicas. Pero sin olvidar que es a través del procedimiento, de los procesos correctos. Y tomando muy en cuenta tus principios y tus valores. Cualquier cosa que se salga de ese esquema no es lideranza, no es liderazgo, es autoritarismo. Por cierto, queremos conocer tus redes sociales. Ok. En Raúl de Nóbrega en Facebook, Escuela de Negocios con Raúl de Nóbrega en YouTube. Fundamentalmente son esas dos. Y en el Mixcloud, Escuela Piso de Piso Negocios. Excelente. Por cierto, conocemos de las iniciativas que realiza Escuela de Negocios. Las personas que estén interesadas en participar en los cursos, ¿qué deben hacer? ¿Qué acción deben tomar? Entrar en contacto con nosotros, básicamente, a través del 0414-260-4548 o enviar un email a raulradio.com Excelente. Bueno, queremos agradecer al economista Raúl Nóbrega por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.